7 de octubre 7 de octubre 7 de octubre ¡Taco! 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 ¡Esa! ¡Sapate! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Sopo a llame! ¡Sopo a llame! ¡Sopo a llame! ¡Y se escucha esa rovaca! ¡Se escucha esa rovaca! ¡Arriba la gente de la Faría! Para la gente de la cantina Para la gente de los asadores Continuamos Como dije Te pedí Con mi fuerza Un beso Me escribí en un par De besos Mi alma me volando Al cielo Te pedí Te soñé Y que me suponcerte Mis abrazos Te llaman A un ladito De la cama Te soñé 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 Y ahora Y ahora que estás aquí Te soñé Te soñé Te soñé Te soñé Te soñé